Bueno, y si no recuerdo mal, aquí había una, en efecto, una Zora desnuda, porque es, oh, si tengo razón, Link, tú eres Link, ¿verdad? Soy yo tu prometida ruto, eso, eso no lo hablamos, ¿vale? Princesa de los Zoras. Nunca olvidaré los votos que hicimos, no hicimos ningunos votos, te lo inventaste eso sobre la marcha, hace 7 años. Eres un hombre terrible de haberme tenido esperando estos 7 largos años, pija que es la cabrona. Pero no hay tiempo para hablar sobre el amor, estoy seguro que tú ya lo has visto, el dominio Zora totalmente congelado, es difícil no verlo. Un joven llamado Seik me salvó de debajo del agua, será lo único que ha hecho de utilidad, salvo enseñarnos canciones, o sea, repertorio tiene todo lo que quieras, pero un poco más. Pero mi padre y los otros Zoras todavía no, bueno, tu padre lo he liberado ya. Quiero salvarlos a todos, ayúdame a salvar el dominio Zora. Tú, tú tienes que ayudarme, es un... es una petición de mí. La mujer que se va a casar contigo, que sea tu mujer. Lynn, tienes que ayudarme a destruir el monstruo malvado del templo, ¿ok? Dentro de este templo hay 3, en rojo, sitios donde puedes cambiar el nivel del agua. Eso sí, no te vamos a dar ninguna indicación sobre cuáles son. Ah, yo te guiaré, sígueme, rápido, sí, sí, me vas a guiar de puta madre. Porque este templo es conocido porque te guían, te guían bien por donde hay que ir. Sobre todo. Bueno, Lynn, vamos a hacer como que no hemos visto eso, ¿vale? Ah, no puedo... un momento, ¿puedo cogerlo bajo el agua? Ah, no me dejan, vale. Bueno, habrá que ir para arriba, no es que me hayan dado mucha más opción. Es... es súper extraño. La ruta de mayor está como desnuda, pero a la vez las tetas son así... Como bloques cuadrados. Son casi como... como pectorales, así un tanto extraño. Es desconcertante. Vale, hemos llegado y aquí tenemos... Sí, 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 Navi, no te preocupes, no te pongas nerviosa, ya lo he visto. Ni siquiera... no, no, no me vas a decir nada, ¿en serio? ¿No? ¿Un símbolo? ¿No? ¿De verdad que no? O sea, se pone nerviosa pero no va a decir nada. ¿Ya lo ha dado por imposible? Bueno, esto de aquí tengo que tocar la melodía de los huevos para... La de Zelda, para subir y bajar el nivel del agua. Tengo que recordar que se llega desde abajo, se llega desde el nivel inferior a esta... Un momento, esto no ha... esto no ha hecho el efecto. Me tengo que pegar, vamos, como si estuviera cegato. Pensaba que con que Navi estuviera mirando eso ya me valía, pero se ve que no. Casi la cago grandiosamente por seguir avanzando. Pero no lo he hecho. Vale, esto baja el nivel abajo del todo, creo recordar. Cuando tenga que bajar el nivel abajo del todo, tengo que ir abajo del todo con las botas. Oh, tal vez no debería haber vuel... Hola chicos, ¿cómo os va? Creo que el martillo... el martillo no me sirve de mucho. ¿Se lo spameo? Así sí. Navi, sé que me quieren matar, no hace falta que me lo digas. ¿Les puedo pegar? ¿Les puedo pegar con el gancho? ¿Estoy perdiendo el tiempo aquí? ¿Les puedo pegar con el gancho? Y bombas parece que también son válidas, porque si me dan bombas es por algo. A ver, madre mía, ¿cómo lo controlo esto? Esta sala ni... como si no la visitó. Ya digo, el mapa no... Aquí... vale, si hay un nivel en el que el mapa es innecesario es este. Porque es... ¡un cuadrado! ¡Ya! Todo el rato, todo el rato un cuadrado. Es lo único que vas a ver. Ahora, bueno... Arco, aquí hace falta arco y gancho. Creo que el martillo no me va a hacer falta. O eso espero. Y bombas en alguna ocasión. Disparemos el fuego. Ah, mira, ha colado. Pensaba que había disparado como el puñetero culo. Madre mía, qué puntería tengo. ¡Ahí! Almejas. Abre la boquita. Abre la boquita. Eso es, tienes una carie, es muy fea. Yo te la quito. ¡Ah, no vale! No tengo hadas esta vez. Así que más vale que me ande con cuidado. Abre la boca, tú. Me tengo que acercar. ¡Qué reflejos tienes, Link, macho! Es espectacular. Es que si lo spameo no sale el gancho del todo, que es lo mejor. Vale. Abre la boca. Es que... El movimiento de tener que sacarla cuando la tiene guardada... Me jode. ¿Es por aquí? No. Supongo que con flechas también se les puede atacar, pero... ¡Viene una llave! Esto me abrirá muchas puertas en la vida. Flechas. Creo que me están intentando decir algo. Pero esto ya lo hice. ¿Qué hora es? Son ya las 7 y 10. O sea que nos quedan dos horas. Esperemos que sea suficiente. Por aquí... Por aquí no he entrado. Vamos a colismear. Ajá. Vale. Esto sí que entré. Es lo de la bomba. Bomba. Un movimiento sensual. Bomba. Un movimiento muy sexy. Y ataque botas. Y ataque botas. ¿Qué skill? Skill de nadar. No sé para qué valía esto. Creo que es lo peor que puede pasar. Ziz, calea. Bien. Eso no es bueno. Eso sin embargo sí que es bueno. Espero que no vaya con un contador de tiempo. Algo me dice que tengo que mataros, ¿verdad? ¡Hombre! Dame vida. Dame, dame, dame. Pues creo que por aquí no es todavía. Un segundo. Siento una perturbación en la fuerza. ¿Dónde está él? Ah, la escultura está detrás. Pero esto está tal que cerrado. ¿Por qué? ¿Hay algún botón por abajo que tengo que pulsar o algo? No parece. Me voy a poner las botas por si acaso. Por aquí abajo hay algo. Mierda. Esa sala, ¿cómo la puedo hacer? El botón no lo puedo volver a pulsar para que se vuelva a bajar el agua. O sea que eso no puede ser. Creo que flechas no puedo tirar a través de la rendija, ¿verdad? ¿No? Por aquí no hay nada. Ya me falta algo. Ya, ya, ya no lo estoy haciendo entero. A lo mejor no tenía que entrar por aquí hasta después. Esta escultura. Diría que volveré a por ti, pero seguramente sería mentira. Ahora, si todo va bien, déjame probar una teoría que tengo. Ya que tengo la escama dorada, ¿me va a ser de alguna utilidad o la he cogido solo para perder un poco el tiempo? En efecto, la he cogido para perder el tiempo porque aquí no hay Dios que baje buceando. Pescar me ha servido de todo eso y más. Tengo que ponerse las botas. Muy a mi pesar. ¿Flechas? ¿Las flechas atraviesan la barrera? Vaya, por Dios, qué lástima porque me parece que esa escultura me va a comer lo weber porque no voy a volver para adentro ahora mismo. Vale, un momento. ¿Este es el bloque que empujé antes? No. No sé, pero bueno. Vamos a empujar el bloque. No sé a dónde me lleva esto, pero algún sitio me llevará. Vamos. Voy a ver si puedo equiparme las botas la menor cantidad de veces posible. Bien, esto me sirve. Que le den... Adiós, ahora Link intenta subir para arriba y no puede. Ahí está. Bien, ¿dónde estamos? Ah, la sala del agua. Del chorrete de agua. El cual no subía hasta que no le daba esto, tal vez. Ese de ahí creo que está planeando algo que no me gusta. ¿Puedo darle con el gancho? Bien. Bien. Eh, mierda. Bueno, lo congelo. Me vale. Ajá, ha fallado. Es que a veces creo que se te podía interceptar ahí en el aire y tirarte. Ajá. Vale. Esto parece que hay corriente. Mierda. A ver. ¿Qué había que hacer? Bueno, habrá que equiparse las botas. No voy a planteármelo más. Botas que te criaron. Ay, qué mecánica más repetitiva. Vale, ahí hay un botón. ¿Que haya corriente en esta sala sirve para algo? No veo nada. Supongo que para hacerlo más difícil para luego llegar hasta allí. Pero he visto una cosa de enganchate con el gancho, por favor. ¿Puedo llegar aquí y engancharme con el gancho desde abajo? Seguramente tendría que haberme puesto... Puedo llegar. Vale. Pensaba que me tenía que poner en esta otra parte del dragón. Pero no es necesario. Rápido. Esto tiene un contador por obligación. Vamos. Míralo. Ahí se oye. Se oye poquillo, pero se oye. Ah, mierda, 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 mierda. Vaya. Pues ahora no llego por algún motivo. Es que la puñetera cámara de has hecho algo me ha fastidiado. A ver. Joder. No derrapes, Link. Vamos. Vas a 10 por hora. Ahí, en teoría... ¿Llego de verdad? Voy a comprobarlo. Voy a tener que hacerle... Vale. Vale. Estoy perdiendo el tiempo mayormente. Cámbiate las botas. Nada, 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 nada más fuerte. Ahora es cuando... No te caigas justo en el borde. Sea posible, Link. No rebotes. Ahí. Venga, tío. Ya no puedes fallarme. Así. ¿Ves qué bien? Uy, casi. No me pongas el vídeo cada vez. Es que me fastidia el vídeo. Corre. Ah. Un momento. ¿Para qué me sirve estar aquí siquiera? Abre la boca. Me acabo de encerrar yo solo con dos bichos. Eso no ha sido muy inteligente. Había dos bichos antes. No sé qué ha sido. Ah, el otro se ha salido. Qué pringao. Ah, vale. Imagino que aquí arriba... Ah, vale. Libertad. Decía yo, digo... No puede ser que me haya encerrado aquí yo solo y no pueda salir. Corre, Link. Corre. Nada. Esto tiene que ser una llave. Tengo más llaves de las que necesito. No lo puedo creer. Como sean rupias, me voy a cagar en el padre de alguien. Vale. Vale. Para abajo otra vez. No, Link. Tengo que haber puesto las botas pesadas, pero quiero ver si puedo pasar sin... Que me hagan falta las estúpidas. Vale. Así mejor. Bueno, espérate. Esta vez... Me voy a tirar para abajo. Puedo subir directo. Aquí... Creo que no necesito... No, creo que no necesito las botas. Tardo menos si no me equipo las botas. Es que ya te digo. Entrar en el menú, ponerse las botas. Llegar al otro lado ahí a paso... A paso... Pisando huevos. Y luego tener que volvernos a quitar en el menú de pausa y todo eso, pues no me emociona. Y... Vaya, pues resulta que esto no era lo que había que hacer. Sí que me tengo que equipar las botas. No vine por aquí antes. Ah, pero es que había una caída demasiado grande. Que de verdad, malas personas. Piensan en todo. A ver... ¿Puedo salir de este sitio, por favor? ¿Me dejáis? Gracias. No, me pienso quitar las botas. Ya me he cansado. Voy a quitarme las botas. Lo de las botas me puede. Es que anda súper lento. Por aquí... Vamos a suponer que no he ido todavía. Ajá, no he ido todavía. Pero no tengo que venir todavía por aquí, si no recuerdo mal. Porque tenemos un problema logístico. Que ahí no llego. No llega el gancho. Bien. Bueno. Esto ha sido breve. Por lo menos no me lo he planteado demasiado. Vámonos a la sala del medio que me está llamando la atención media hora. Y aquí subíamos el nivel... Creo que todo lo que he hecho en el piso de abajo... Todo lo que tenía que hacer en el piso de abajo está hecho. En teoría, ¿no? Ahora ya tengo que subir esto para arriba. Y aquí estaba para subirlo al segundo piso, si no recuerdo mal. A ver. Vale... Ajá. Por ahí. Es que creo que al de ahí arriba no llego, ¿no? No llego. Tengo que subir aquí en un ángulo un poco extraño. ¿Ves? ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien hemos llegado? Ahora es donde se supone que hay que hacerlo. Mejor. Y toquemos la canción. Así. Pégate. Pégate, Link. No vaya a ser que no se entere. Vale, se ha visto un hueco ahí abajo. Tengo que tirarme ahí abajo porque eso es... Si se me olvida, me jode. A ver. Una cosa antes de nada. Ya que estamos... Escultura... Qué cabrona. No llego... Tengo que... Voy a tener que volver aquí cuando tenga el gancho más largo. Volveré, desgracía. Volveré. A ver. Alburejo. Aquí... Menos mal que la cámara apunta justo al agujero. Voy a quedar en los pinchos, ¿verdad? No. Bien. Porque si no, esta parte de aquí, como no te enfocara la cámara para abajo, hubiera sido una putada. Porque esto era obligatorio, vamos. Bueno, todo es obligatorio en los templos, usualmente. Algo me dice que eso va a bajar a morderme el culo. No sé por qué. No, no. Suelta, Link. No apuntes. Efectivamente. Bueno, chicos. ¿Cómo lo estáis pasando? A ver si me puedo librar de las piedrecitas primero. Link, tío. Link apunta con la seta. Ahí. ¡Eh, tú! No es un buen momento para que te haga un ataque epiléptico, Link. Bien. Me vamos a abrir la otra compuerta. Hola. Ah, que se ha quedado uno aquí despistado. Eh, macho. No derrapes. Ahí. Los controles bajo el agua. Son exquisitos en este juego. No hay ningún juego que haya hecho niveles bajo el agua bien hechos. ¿No? Todavía no ha ocurrido. Lo único que le faltaba, lo único que le faltaba, lo único que le faltaba, lo único que le faltaba al templo este es que te pudieras, que no tuvieras la túnica de agua, aunque se puede hacer sin la túnica de agua. Aunque te dan un minuto y medio o algo así para hacértelo. No está mal, pero tenía que haberlo con una mecánica de ahogarse a lo... a lo Sonic. Tenía... Falta la musiquilla y todo así. ¿Cómo era la musiquilla de... de ahogarse del Sonic? Ah, tan, 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 tan... Vamos, que así. Eh, corre Link. Bucea para arriba. Que no pienso ponerme las botas, que me da mucha pereza. Así no avanzamos. Dios, la cámara es estupenda. No puedo cambiarla cuando estoy buceando. Bien. Bien, he conseguido que otra llave, ¿no? Madre mía, si no voy a conseguir sin esta llave, ya te digo, el templo es imposible. Por ahora lo estoy haciendo bien, creo. Creo que no me he saltado nada. Lo cual es curioso. Sí, sí, el de hasta toda niña me cago en la puta. No, a ver, esto de aquí creo que no llego con el gancho. ¡Ah, qué cabrón! Oye, tú, fuera. ¡No, no, 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 no! Salta, Link, salta, salta. ¡Uy! ¡Qué bien! No, creo que sé que tengo flechas. ¿Por qué intento usar bombas? Voy a morir como siga moneando. Y eso es malo. Baja a nivel del agua. Te necesito aquí. Llego con el gancho. Efectivamente, y no. Pues tocarán flechas, me temo. Ya empezamos. Con la indecisión. Vale, para arriba. Ya hemos llegado. Vale. ¿Qué había que hacer aquí? Vale. Ah, este es el tercer nivel del agua. Tenía que haberme metido aquí tan rápido. Buenas. Vale, esperar un momento. Porque aquí sí que voy a hacer una cosa que se me olvidó hacer en el otro templo y que está bien pensado. Usar la cosa esta de, hey, puedes volver aquí cada vez que lo necesites. Porque me parece que no es la única vez que voy a tener que subir hasta aquí arriba. A tocarle la canción a la cosa esta. Esto era para crear un punto de, un punto de guardado iba a decir, ¿no? Un punto de retorno. Bueno, para poder volver aquí cuando quiera porque creo que va a ser útil. Vamos, digo yo. Porque aquí en el nivel de arriba, sí, tengo una puerta con llave a la que necesito entrar. O sea, que sí que creo que... Espero no haberme dejado nada en el piso intermedio. Pero bueno, siempre voy a poder volver abajo y volver a cambiarlo esto, yo creo. Vale, a ver. Si todo ha ido bien... No, Linkpa, ya no es. Esta puerta que antes no podía entrar, ahora sí que puedo entrar. Y esto... Cuando estoy en tercer nivel... Si voy... Ah, no, porque... Vale, no. Tenía que haber hecho algo más en el nivel intermedio, me parece. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Porque aquí no puedo hacer nada, ¿no? Con... Buenas. Estáis tramando algo, me parece a mí, ¿eh? No me gusta bastante Tutu. ¿No tenía que tener el gancho ya? ¡Oh, mierda! Voy a recibir una paliza de hórbago. Necesito un hada, necesito un hada. ¡Oh, Dios! ¿Dónde puedo...? Necesito una llave más y ahí... No voy a poder ir, porque no tengo llave. O sea, sé que... Tengo que volver a poner el nivel intermedio, ¿verdad? No hay ninguna llave por aquí delante, ¿no? Las texturas de aquí mueran un huevo, por cierto. Escultura, me parece que me tengo que ir para atrás. O sea, sé que esto lo he hecho mal, ¿no? Voy a tener que volver a poner el nivel inferior de todos, ¿no? Para poder volver a poner el intermedio, creo recordar. ¿Cómo me gustaría el gancho para poder ahí tener... Ahí hay un hada. Tener el gancho largo me vendría bastante bien. Por aquí entre ya... A ver, ahora es el momento desconcertante. En el que no estoy muy seguro qué tenía que hacer. No, estate quieta, bicha. ¿Qué había aquí? Por aquí ya entré. Está el bloque este aquí en medio. Lo cual no me resulta nada útil. Joder, no puedo cambiar la cámara. Así que disfrutar del ángulo ahí. Si me pongo las botas, ¿podía mover el bloque? Bajo el agua, sí, sí que podía. No sé por qué no lo he hecho. Tengo que recordar las cosas según vienen. Ale, vuelve para abajo. No quería que subieras, en realidad. Era broma. Esto de aquí... Está movido... Este bloque... No, está en el punto donde lo dejamos. Este bloque no lo he movido. Tenía que venir al piso inferior para poder hacer eso. ¿Verdad? Al intermedio. Y puedo venir con el agua bajada, en teoría. A ver. Súbete ahí al bordecete. Vamos así. Con ritmo. Un, dos, un, dos. Esto se te ponen luego unas patejas que lo flipas. Creo que me lo voy a tener que desequipar de todas formas. O sea, que esta tontería no ha valido para nada. Se me ha olvidado coger el teste de rupias y no me lo habéis recordado. No te agarres, Link. Quiero que bucees. Bucea, Link. Va a llegar al borde este. ¿Es a posible? No le da... He soltado el A. Puedo manejarme un poco con las botas, ¿no? Sí, bien. Vale, a ver. Ahora, aquí abajo. Esto lo tenía que haber hecho al principio, probablemente, y no lo hice. Aquí podía volver a mover el bloque ese y ya dejarlo en otro sitio que no me estorbara, ¿no? No, estoy en otro sitio totalmente distinto. Au. Clase de bichos sois vosotros. Esto no me gusta nada. Voy a tener que... Me parece que voy a tener que salir huyendo de aquí, porque... Si nadas... Au. Si nadas no voy a llegar a ninguna parte. Pensaba que necesitaba más... Cuando se descongela todo, se descongela la tienda también. O sea que... Más fuego azul... Creo que no necesito. Aunque aún así me voy a dejar una botella, por si acaso. Pero creo que voy a tener que salir huyendo de aquí. Porque... Enfrentarme al jefe sin nadas... No, padre. No, padre. A ver. Esta idea sí que la tenía clara de antes. Era lo de usar la bomba. Por lo menos he puesto el punto de... El punto de... De ruta ese de antes. Ir con las botas pesadas no ha sido la mejor idea del mundo. Vamos a solucionarlo. No, macho. ¿Por qué ponen la cámara? Ahí. La cámara... Se había... Empezaba a salir ya el agua. Casi me joden. ¡Oh, Dios! Una brújula. ¡Qué ilusión que me hace esto! Y que me subo a las paredes. ¿Hay algún hada aquí? Sí, no, tal vez. ¿Hadas? Hola. Ah, están de huelga. Un momento. Porque iba a ponerme las botas. Pero si me pongo las botas ahora mismo caigo encima de los pinchos. Lo cual no me apasiona la idea. Aún así. Creo que si buceo puedo pasar de los pinchos de arriba, ¿no? Si esto quisiera mantener pulso al botón, podría, sin duda. No veo nada. Bueno. Va a funcionar. Bueno, pues nada. Vamos a ciegas. Tú, tú, la cámara se ha quedado atascada. No sé por qué. Creo que está atascada dentro de... ¿Hola? Creo que la cámara está atascada en algún sitio, en el cofre o algo. Botas, saludarme. Mira qué bien. Hemos vuelto. Han puesto un bordecillo ahí, joder. ¿Por qué no quieren que bucee? ¿Para qué me sirve la escama dorada siquiera entonces? Me parece que... Vamos aquí. Voy a quitarme las botas. Tengo que hacer algo más en el nivel intermedio. No tengo llave. Ahí hay algo. Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Creo que también puedo pasar. Aquí por intentar ahorrar tiempo... Creo que por aquí puedo pasar también. ¿Puedo llegar con las botas equipadas? Sí. Efectivamente no puedo pasar. De hecho, aquí hacía falta tener el gancho largo para poder pasar. O sea que por aquí no puedo pasar todavía. Vamos a tener que ver el mundo submarino aquí. Exploremos a ver qué era lo que me faltaba. Para no... Aquí hay una puerta. Que está abierta. Esta debe ser la puerta de la llave. Aquí abajo... ¿Qué es eso de ahí? Eso es abajo del todo nada. Mierda, no recuerdo qué me falta. Esto tenía que ocurrir, pero... Esperaba que hubiera tardado algo más de tiempo en... ¡Ah! Pues no estoy seguro qué es lo que me falta. Ya, me falta el gancho largo. El problema es que no recuerdo dónde estaba. No, pero un momento. El gancho largo estaba después de la pelea. ¿Por aquí he venido? Esta es la entrada al templo, ¿verdad? Esta es la entrada al templo. Vale, vengo por aquí. Y esta es la puerta que he abierto con la... O sea... Voy a volver a meterme aquí. Solo para ver que no... Por adelantarme a los acontecimientos... No haya hecho algo mal. No, la bomba no, Link. A ver, si yo me tiro aquí... Aún podría volver. El gancho normal llega hasta aquí, vamos. Y ahí puedo llegar a base de gancho normal, pero... Pero ya digo... La llave no está aquí en ningún sitio. O sea que... No está aquí, de verdad. No hay ninguna otra llave aquí secreta. De verdad me falta por explorar... Una habitación. Como suele pasar. Pues nada, habrá que descubrirla. Voy a tener que volver a empezar. Vamos a empezar la ruta entera otra vez. Es lo único que puedo hacer. Así que... Abajo. No. No.